Un registro que se viralizó por la supuesta inacción de un carabinero frente a golpes y amenazas a un camionero por parte de sus pares. La institución aseguró que investigará los hechos. Episodios como estos fueron parte de los cuestionamientos a la policía. También hubo críticas al gobierno por su manejo de la movilización, sobre todo por calificarla inicialmente de pacífica y no invocar la ley de seguridad del Estado. Tras el fin del paro, el ministro del Interior reivindicó su diseño. El hecho de que ellos hayan aceptado la definición del gobierno para terminar este conflicto demuestra que ese trabajo de conversación, de diálogo, de escuchar fue fructífero. Lo que le cabe a la autoridad es usar todos y cada uno de los instrumentos que le franquea la ley. Y por cierto, la ley de seguridad del Interior del Estado es uno de esos mecanismos. Dirigentes de Chile Vamos, sin embargo, señalaron que el diseño del Ejecutivo no contemplaba aplicar dicha norma. Tras el fin del paro, el ministro Pérez insistió en que la alternativa siempre estuvo sobre la mesa, pero que prevaleció el diálogo. Esto hubiera generado problemas de desabastecimiento efectivos y reales. Si esto hubiera significado violencia en la ruta, si esto hubiera significado destrucción de la propiedad pública o privada en algunos lugares en que estaban los camiones, nosotros habríamos aplicado como estábamos decididos, lo dijimos ustedes y teníamos toda la batería para hacerlo. Pese al fin de la movilización en la oposición, algunos reafirmaron su intención de presentar una acusación constitucional en contra del ministro del Interior, tema que no concita unanimidad. El gobierno al parecer el único lenguaje que entiende es el lenguaje de las acusaciones constitucionales. Y por eso que al final del día, no es cierto, tuvo que sentarse a conversar el ministro en persona, a través de sus asesores y construir una solución. Me parece injusto porque me consta que el ministro Pérez hizo todo lo de esfuerzo por tratar de solucionar esto antes y la verdad que para llegar a un acuerdo se necesitan dos partes que converjan a ese. Siete días complejos para la moneda y para el jefe de gabinete.